Debido a un desprendimiento de retina en uno de sus ojos, Juan Panterita Esquer no peleará contra Hernán Tyson Márquez en la presentación boxística que se tiene programada para este viernes 19 de abril. En rueda de prensa, Rafael Soto, promotor de Sanfer, informó sobre la lesión que presenta del púgil que participaría en la función Explosión Total y que lo dejará fuera del boxeo por algún tiempo o incluso de manera permanente. Lamentamos profundamente, sabemos que esto implica que Juan ya no va a poder boxear en su carrera y es muy lamentable porque es un guerrero, es lo que más nos preocupa de Juan, que ya no va a poder pelear, ojalá que su ojo lo salve, que lo operen pronto, como dijo el doctor, él tiene que operarse, atenderse ese ojo, la verdad es muy lamentable esta situación, pero esto sigue, tiene que continuar Hernán, tiene más de dos meses entrenando, él se lo ha dicho, está muy motivado, vean el físico, él se ha entregado como nunca porque él sabe que tiene que volver. Debido a los problemas de salud de Panterita Esquer, Edgar Jiménez será el combatiente que se enfrentará ante el sonorense que busca tener un gran regreso en el boxeo. Hernán Márquez comentó que se había preparado mucho para enfrentar a Juan Esquer y por lo tanto no le preocupa medirse ante este nuevo retador capitalino, quien dijo tiene un estilo similar al Panterita. Viene a darlo todo, como dijo él, es un peleador que viene a ganar mucho y tiene mucho que ganar y nada que perder, y sé que va a entregar Sergio Gardín a ganar a como de lugar. Por mi lado, la verdad que no me preocupa tanto porque me respaldo una buena preparación de más de dos meses, estoy listo para cualquier rival ahorita, ando muy bien en todo sentido, mentalmente, físicamente, me preparé excelentemente para mi regreso, sea con quien sea, así que lo que quiero es ganar y dar un buen espectáculo y que la gente sea contenta más que nada. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.